Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, Aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Jesucristo que sube al cielo, nos manda que nos queramos, en todos nuestros hermanos, Aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 Ale